Primero, comienzo por saludar al licenciado Miguel Márquez Márquez, al gobernador constitucional del estado de Guanajuato, a quien públicamente hemos reconocido, y hoy en su casa también lo hacemos, como un gobernador que ha trabajado incansablemente, cuyos resultados y mundos de crecimiento son verdaderamente impresionantes a comparación de otros estados que tienen, evidentemente, esta gran capacidad de atraer inversiones estratégicas, que se ha convertido en un modelo, inclusive, que muchos países han venido a revisar qué está pasando en México, y qué está pasando en México porque, habiendo tantas economías y habiendo tantas oportunidades, de repente en México se concentran una buena parte de las inversiones a nivel mundial en el sector automotriz, y no solo es en México, sino en la región bajío, donde realmente en un radio muy pequeño podemos tener, como lo decía Juan Carlos, pues a cinco grandes armadoras, como Mazda, Toyota, Honda, Volkswagen y Ford, que en algunos casos van a lograr tener producciones superiores próximamente a la que hay en países completos industrializados, como es el caso de Corea. Así que eso no creo que, eso nos habla de que algo se está haciendo bien, por supuesto, en Celaya, en la región bajío, y muy particularmente en el Estado, y es por eso que reconozco de verdad esa tarea incansable, ese compromiso con los industriales que tiene el gobernador, el gobernador, muy gracias por este apoyo que nos ha dado, y le vamos a dar plata para los que vienen seguramente, que va a ser mucho más. El tema de seguridad, que además, por reconocer que el gobernador ha venido luchando, tratando de arremangarse para contener los movimientos de otros estados, en donde ha estado, ustedes lo han visto, muy crudas las batallas, muy complicadas, y aún así, pues realmente este Estado sí es un Estado seguro, y además, pues hacemos votos porque así sigue siendo, porque no hay otro mejor incentivo para poder invertir que tener una seguridad y un espacio de derechos garantizados en el Estado.